En 1830, que es cuando Guerrero desaparece, digamos, del escenario político como presidente de la República. En Chiapas está también Joaquín Miguel Gutiérrez en la posición de ser nombrado gobernador del Estado, pero frente a lo que acontece en el centro del país, decide no asumir la gubernatura. Y bueno, tenemos ahí también la actuación de José Diego Lara, que es el, digamos, el primer gobernador constitucional, no el primero en la lista de gobernadores, sino más bien el segundo, pero el primero, Manuel José de Rojas, solo lo había sido de manera transitoria. El primer periodo de cuatro años lo cumple José Diego Lara, que es un personaje ilustrado que desea que la provincia logre bienestar a través del impulso a la educación. En 1830, los acontecimientos del centro hacen que haya un movimiento también de fuerzas políticas en Chiapas y que José Diego Lara sea apresado por quienes están favoreciendo al gobierno de Anastasia Bustamante en el centro de la República. Una, digamos, una postergación del periodo que le correspondería ejercer a Joaquín Miguel Gutiérrez en cuanto gobernador del Estado. Su tiempo va a llegar después, en 1832, cuando cambiado el ambiente político a nivel federal, él accede a la gubernatura. Pero los contrarios a su régimen siguen moviéndose y a finales de 1833 hay una azonada, una rebelión en Ciudad Real, bueno, en ese momento ya no es Ciudad Real, ha cambiado de nombre, ahora allá se llama San Cristóbal. Y Joaquín Miguel Gutiérrez va a San Cristóbal y allá termina con la rebelión. Fusila a algunos jefes y a partir de ese momento se impondrá la pregunta ¿se mantienen los poderes en San Cristóbal o mejor se busca otro lugar más adecuado? Se hace una consulta a los ayuntamientos y después de esta consulta se decide que los poderes deben ser trasladados a Tuxtla. Esto se decide en diciembre de 1833, pero en ese momento hay una epidemia de cólera en la provincia, en el Estado, y esto hace que se retarde el cambio de poderes hasta febrero de 1834.